Me parece que tenemos que bailar. Apuesto a que eres un gran bailarín. ¡Guau! La energía fluye. Y me gusta cómo se siente, Mike. Me transmite algo. Me siento optimista y entusiasmada por el futuro. Es la vez que mejor me sentí tras mi separación. Siento que volví al ruedo. ¿Estuvo divertido? Sí, muy divertido. Ay, me pongo los zapatos. ¿Nos encontraremos con Michael más tarde? Sí. ¿Quieres conseguir un auto? Sí. Te quiero. Yo también. Estuvo divertido. Mike me pareció muy agradable. Es un buen partido. ¿Te sentiste atraída por él? Sí, parece un gran tipo. ¿Conseguiste su número? Oh, no. Solo quiero hablar contigo. La pasé realmente genial, pero aún me siento un poco dolida por lo que Stacy me dijo. Como quise terminar bien la noche, no tenía ganas de ponerme a conversar con ella. No me gusta esta tensión incómoda. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Estuviste quisquillosa conmigo todo el p***. Fuiste constantemente Stacy, la saboteadora, arruinándome la vibra. No es así. Como cuando dijiste que iba a ahuyentar tipos con mi actitud, haciendo parecer que hay algo mal conmigo. En realidad intento ayudarte. Tú estás saboteándote a ti misma. No, no, no. Entonces es al revés. No, en realidad sí lo eres. Yo no soy una saboteadora. Sí lo eres. Intento ayudarte. Deja de ser quisquillosa conmigo. Si cambiaras tu actitud, quizá te resultaría más fácil encontrar a un tipo. Eres irritante. Lo mismo te digo. Tu p*** energía apesta. Mi arte de ella. Adiós, nos vemos después. Sí, nos vemos. Quiero estar presente para ella y darle apoyo, pero ella me rechaza. Desde que le conté que planeo la boda de mis sueños, Darcy ha estado teniendo una actitud muy mala. Pienso que eso se debe a que obviamente está lidiando con algunos problemas. Ella decidió cancelar su compromiso y yo la apoyé con eso. Pero no entiendo por qué se ensaña conmigo. No lo soportaré más. Estoy harta. Desde que con Georgie nos separamos, siento que Stacy me trata de manera distinta, siendo muy condescendiente conmigo. Ni siquiera intenta entender lo que atravieso. Esto no me resulta fácil. Pero no me sale. Todo no me sale. Claro que no me sale. No me sale. Entonces, el hombre ha estado tan así. Pero no me sale. Yo le voy a decir ya. Esto no me sale. Lo que sale. Lo que sale. Lo que sale. Es que la gente sale. Gracias.